Con un minuto de silencio por las víctimas y afectados del terremoto en el norte de nuestro país, se dio por iniciada la solemne ceremonia que recuerda a los vencidos en la batalla de Maipú. Dicha actividad se realizó en el monumento ubicado en camino arrinconada con avenida Olimpo, homenaje al general español José Ordóñez y a todo el ejército vencido en el día que Chile selló su independencia. Importante partir este programa de 5 abril de este lugar tan significativo, lleno de historia, haciendo un reconocimiento a los caídos y también un lugar, un hito histórico en la comuna de Maipú como en este lugar, la plaza de la Chancaca, la plaza del abrazo de Maipú. Tal como señala el Edil, en las cercanías de este monumento se gestó el histórico abrazo entre O'Higgins y San Martín. La jornada también contó con la presencia de los concejales Germán Silva y Abraham Donoso, además del alto mando del ejército, carabineros y policía de investigaciones.